y tenemos el mazo de black dog que nos envía un mazo celestia para estándar de humanos y es que en estándar hay un montón de humanos bueno estoy muy de acuerdo con él la verdad es que es muy buena idea y no sé por qué no hay gente que esté jugando esto simplemente por el mero hecho de que si garda campeona de la luz exista en estándar actualmente creo que es una buena razón para intentar montar un mazo de humanos hoy bien obviamente si quitáis esta carta aquí que es verde y esta carta aquí que es verde nos queda un mazo completamente mono blanco agresivo de criaturas que sí que muchas de ellas son humanos o casi todas o todas son humanas pero que realmente no tienen temática de humanos hasta que entran en juego sigarda y rey darien muchas gracias ahí a tu a tu poeta por ese polo bienvenido el bud muy buenas noches también hombre irvin buenas noches bienvenida ya sabéis que estamos en directo pero grabando el vídeo para subirlo luego a youtube de mazo del suscriptor y tenemos el primer mazo del día que va a ser de black dog un mazo de humanos verde blanco para estándar como decía si garda más uno más uno a todos los humanos vuela arrolla y con aquel arre cada vez que ataques si tienes tres o más fuerzas distintas en juego mira las cinco primeras cartas del top y te pones una mano de entre ellas en el mazo y en mano perdón y el resto en el fondo del mazo y luego el rey darien más uno más uno a todas tus criaturas además de que pagando cinco pone contador más uno más uno sobre el rey darien y crea un soldado que pena que no sea humano uno uno y además puedes sacrificarlo para darle indestructible y antimaleficio a tus tokens arnau gracias por ese follow bueno me gusta también ver que hay hueco para algún planeswalker en este mazo de black dog por ejemplo está el espejo de la esplandeciente que bien yo cambiaría para este mazo por emperatriz cerrante creo que la emperatriz cerrante sería mejor en este mazo bueno que el espejo también es bastante poderosa el top el punto el contador más uno más uno más volar vigilancia de enero primero vínculo vital una de esas opciones siempre suele ser bastante bueno y el menos tres tampoco es para tenerlo poco en cuenta no y el menos siete es muy fácil de conseguir con esta el espejo luego ejemplar de serra encaja perfectamente os estoy comentando primero cartas que no son humanos porque si garda no es humano el rey darien sí es humano pero no potencia humanos el espejo no es humano la ejemplar de serra encaja perfectamente para rejugar cartas de los cementerios pero no es humano luego el resto pues sí ya es una mono blanca agresiva si quitamos esta parte del mazo como estaba comentando a ver si les consigo juntar las cartas nos encontramos con una típica mono blanca agresiva el yotiano no es humano es soldado así que bueno este mazo de humanos al final se me queda un poco como que no es tan de humanos como debería pero no tienen por qué no obligatoriamente todas las cartas de un mazo de humanos tienen por qué ser humanos no pero a partir de ella sí el yotiano está guay de todas maneras es una buena criatura de coste uno no es un león de la sabana pero es una cosa similar en cuanto a calidad y creo que por eso encaja en el mazo incluso incluso mejor podríamos llegar a decir luego tenemos oficial de alistamiento que es excepcional porque esto sí que es tan bueno como un león de la sabana pero mejorado porque te da ventaja de cartas al pagar cuatro siempre vas a cazar entre cuatro cartas del top del mazo alguna criatura de coste tres o menos luego tenemos incursor a cátara me imagino que black dog que al fin y al cabo el mazo es suyo vamos a ver qué tal se nos da con su mazo es buena en este formato porque hay muchos artefactos encantamientos los encantamientos el kikiyiki los artefactos el destruye bancos criminal no o sea por dos es un 3-1 que entra a velocidad instantánea y que además tiene una buena habilidad talia que bueno pues cruje a todos los mazos que no sean de criaturas este mazo se va a ver afectado por esa por esa talia porque no va a poder jugar la elspeth por 5 tendría que llegar a pagar 6 pero es la única carta que lleva que no sea criatura así que realmente esta talia no te afecta casi a ti va a afectar mucho más al rival en general no el veterano valiente más uno más uno a los otros soldados que pena porque él mismo no es humano él es soldado de hecho el mazo es un mazo de humanos en el en el correo electrónico que me llegó de black dog creo que llamaba al mazo mazo de humanos si no recuerdo mal a ver si lo encuentro donde lo tenía aquí está selesnia humanos él lo llama selesnia humanos pero podríamos llamar los soldados humanos porque este más uno más uno solamente para soldados y luego exilando el cementerio más un contador más uno más uno sobre cada soldado que controlas es puro soldado él es un soldado y solamente funciona con soldado lo que pasa es que la mayoría de los humanos de este mazo como estáis viendo son soldados también no todos son humanos pero muchos sí soldado humano el catarro brutal excelente removal encaja a la perfección dentro del mazo el pacificador ungido que es una carta disruptiva eleva el coste de alguna carta de la mano del rival que además te hace ver la mano del rival que es muy importante tener esa información y la veterana del asedio es humano dentro además de que es soldado y el contador más uno más uno es crucial esta carta es muy muy buena y siempre que otro soldado muera pones un token de soldado 1 1 qué pena es que es casi un mazo de soldados pero no es que de hecho de hecho es más un mazo de soldados que de humanos es solamente si guarda es la que tiene sinergia de humanos lo demás no no adeline caballero humano ojo que no es soldado pero es un humano muy bueno y que la hemos visto aparecer en cientos de mazos blancos agresivos no tiene nada de novedoso y es súper habitual bueno mazo muy interesante lo dejaré debajo del vídeo en la descripción en youtube lo tendréis ahí para poder exportarlo y probarlo y bueno es curioso tengo ganas de ver el toque verde el toque verde del rey darien y de sigarda a ver cómo ayudan a este tipo de estrategias que son prácticamente mono blancas agresivas y ya digo no no sé si le cambiaría alguna cosa porque las elsped son buenas pero no son muy sinérgicas con talia vamos a jugar en partida amistosa vale partida estándar amistosa black dog humans vamos a por ello vamos a ver qué tal se nos dan las partidas lo que suelo decir siempre con mazo del suscriptor no importa victoria no importa derrota porque tenéis que pensar que los mazos son mazos casuales o y simplemente ideas locas de algún loco que me lo ha enviado o mazos de alguien que está empezando y a lo mejor le faltan cartas o sea sea por lo que sea al final los mazos del suscriptor no tienen por qué ser mazos competitivos es más no deberían ni serlo o sea deberían ser simplemente mazos for fun para divertirnos para buscar nuevas estrategias probar cosas nuevas etcétera etcétera por eso en general los vamos a jugar siempre en partidas amistosas y esta mano está bastante bien pero tenemos sólo dos tierras y de hecho la segunda tierra entraría girada me voy a arriesgar con esta mano me la voy a quedar es cierto que tenemos costes tres y cuatro y solamente tenemos dos costes bajos pero vamos a quedarnos la porque puede salir muy bien esta mano si robamos una tierra con que robamos una llanura enderezada sería suficiente para poder jugar más o menos todo fácilmente entonces vamos a arriesgarnos un poquito con esta mano no sé si tengo cash suficiente para comprar wizards of the coast pero bueno miraré echaré cuentas bueno pues el rival sale exactamente igual que nosotros yo voy a atacar me vale el intercambio si quiere bloquear bloquea pues vale nos sirve y damos turno porque esto lo podemos jugar al final de su turno y así no le damos información extra al rival que parece que juega una mono blanca pues de soldados o de humanos posiblemente sea de soldados que parece más sinérgico el mazo de soldados que el de humanos el nuestro es de humanos entre comillas vale esto es un problema porque siempre puede descartarse una carta para darle indestructible cosa bastante desagradable y molesta pero también es cierto que tenemos por aquí esto entre enderezado siempre no no es que no a ver si la voy a liar voy a jugar eso primero vamos con la veterana del asedio y le voy a poner un contador más uno más uno supongo que la incurso de la catara siempre tiene cierta lógica no sé si atacar yo creo que me puedo esperar verdad porque el siguiente turno ya con sigarda esto no es humano si las dos son humanos soldados humanos las dos vale siguiente turno hacemos ojo sigarda bueno podemos dar mana y un coloro para la sigarda o sea decir por ejemplo soldado o humano vale nos mata la veterana del asedio ha durado poco esta carta es buena es buena es unas espadas engadañas como es que muchas veces me toca mirror gran pregunta el rival sabe sabe jugar o sea nos ha exiliado las dos cartas que teníamos así que el ejemplar de sera tampoco es tan bueno vamos a meter patio recóndito nombrando soldado o humano da un poquito igual el mazo es de humanos pero lleva más soldados que humanos así que voy a nombrar soldado y yo diría que la sigarda es un poquito mejor ahora diría que es un poquito mejor ahora porque pega 4 vuela arroya más que nada porque es posible que el rival tenga un anti criaturas y si me tiene que matar algo prefiero que me mate sigarda y luego ya jugar ejemplar de serra y rejugar del cementerio el oficial de alistamiento por ejemplo la respuesta es que magic me odia si magic me odia un poco bueno podemos bloquear al yotiano y pillar 4 de daño no es tan grave no atacas solo con un 3-3 va a tripular no va a reclutar pero no ha reclutado no sé por qué voy a bloquear a ver qué es lo que pasa se ha equivocado no ha reclutado yo creo que se ha equivocado ha hecho un misclick o tiene la última carta de la mano es un truco la última se veía venir que se ha equivocado ha querido reclutar es que a ver la habilidad de reclutar no es que esté mal programada es que está mal diseñada como se activa dentro de magic arena entonces es fácil no es fácil liarse pero el rival se ha liado lo que pasa es que es muy rara la forma de activar la habilidad de reclutar girando otras criaturas el juego como que te engaña te hace un jedi main trick y te equivocas sobre todo si es la primera vez que lo haces intuyo que el rival era la primera vez que lo hacía y ya había perdido me imagino que no tenía anticriaturas es decir que con esa cigarda y luego el ejemplar de serra seguramente podríamos un poco empezar a rehacernos pues me toca mucho mi error pues es casualidad también me toca muchas veces no salir o sea lo veis en muchos vídeos pero vamos que son todo casualidades es la estadística que juega un poquito en mi contra por la mala suerte no el accidente del codo que sufrí hace unos meses no tuvo nada que ver con with us of the coast creo o sea imaginais que ya se meten en mi vida real ahí para fastidiarme las partidas de magic estuve fastidiado un tiempo eh tengo el codo todavía que no se ha recuperado del todo vale sale nuestro rival y tenemos bueno un buen turno 2 como estalia seguida de un buen turno 3 como escátaro brutal o bien rey darien y con nuestro mazo de soldados humanos de black dog creo que podemos hacer cositas buenas marco el kriptoniano un saludo bienvenido algún consejo para jugar draft si va a ser tus primeros draft bueno incluso aunque sean los últimos aunque lleves cientos de draft que veas jugadores que sean buenos en draft es que no te puedo dar un consejo así de uno o sea en un minuto que te vaya a ir bien en draft mira bájate un tracker de magic arena un tracker de magic arena que te diga que cartas son las buenas eso es un buen consejo haciendo lucha libre me rompí el codo ¿cuáles dirías que son los mazos más fuertes ahora mismo? está un poquito raro supongo que Grixis en general ya sea Grixis midrange el rival juega verde blanco azul band muy bonitas las tierras por cierto enhorabuena supongo que Grixis ya sea la versión de artefactos ¿qué os parece el rey Darian? ¿es un buen turno para él? podríamos haber hecho el pacificador ungido a ver que es lo que tenía pero bueno el rey Darian a ver antes de atacar Grixis ya sea la versión midrange más tradicional o la versión de artefactos precisamente con el yunque ¿no? que los he subido al canal los he subido al canal esta última semana creo que he subido como mínimo la versión de artefactos y la versión midrange si no la he subido todavía esta semana la subiré en los próximos días se acaba de exiliar de la mano una emperatriz errante para matarnos a esa Talia vale lo que tú quieras como dice el Slayer en el chat él aprendió a jugar draft a las malas perdiendo muchas partidas que también es como se aprende ¿no? lógicamente vale, tiene 4 tierras en mesa voy a gastarme aquí una de line es decir, el rival puede hacer un removal masivo parece una band de control imagino que llevará muchos planeswalkers ahí está el contrahechizo hubiese hecho lo que hubiese hecho nos lo habría contrarrestado así que bueno no me parece que sea mala opción el haber intentado jugar esto antes de tratar y por cierto nos exila las dos cartas esta contrarrestándola y esta con el removal el rival no ha jugado nada se ha quedado en 4 tierras sigue vamos a meter un veterano valiente a ver qué es lo que hace y al final de su turno incursor a Catara más uno, más uno a los soldados qué bueno que esto sea soldado humano Mr. Fran, muy buenas un saludo Mixwell, un saludo bienvenido pues acabamos de comenzar el directo y esta es la segunda partida que jugamos la primera partida el rival jugaba una monoblanca agresiva de soldado supongo, entiendo o monoblanca agresiva solo, no lo sé pero el caso es que como ha cometido un fallo garrafal en una jugada con la habilidad de reclutar que lo ha hecho mal se ha rendido automáticamente voy a gastar esto para meter más presión ya sé que me expongo un poquito más al removal masivo pero bueno le metemos un ataque así fuertecito tiene un removal masivo casi seguro el rival 3 y 3, 6 entonces no sé si hacer el pacificador ungido el problema es que tiene 5 de mana y el removal masivo es posible que lo pueda jugar a pesar del pacificador ungido es un poco lo que me da lo que me da miedo hacer el pacificador ungido y que le dé igual ah pues no emperatriz zarante vale me parece mejor no me importa tanto esa emperatriz zarante es cierto que nos exilia el rey Darian podríamos haber pagado 5 para haber puesto un token pero bueno no pasa nada vamos a ver que es lo que tiene en mano 4 cartas en mano roba cartas roba cartas y 2 contra hechizos vale le vamos a nombrar supongo que la unión del tercer camino o la lluvia de recuerdos le voy a nombrar la unión del tercer camino porque le hace ganar muchas vidas además de que roba carta y viendo que no tiene ningún removal masivo yo creo que voy a explayarme ya metemos también el veterano valiente en mesa seguro que se topde que el removal masivo me lo he tirado ya verás vale no ha robado tierra porque es la carta que ha jugado este turno y gasta la emperatriz zarante para poner un token 2-2 token 2-2 que si matamos ah no nos lo va a contrarrestar esto nos lo va a contrarrestar 100% siempre así que simplemente vamos a atacar que está bien hacerle gastar los counters pero es que tenemos daño letal en un par de ataques vale se queda a 2 de vida y la pregunta es si habría merecido la pena jugar esto antes de atacar nos lo va a contrarrestar pero bueno que se gaste el contrachizo ni se gaste el contrachizo ¿por qué? tiene la esperanza de encontrar un removal masivo solamente le vale de adiós porque adiós exilia porque si tiene algún removal de destruir ponemos tokens 1-1 con los soldados esto no es soldado esto sí y estos dos también si hace adiós me habrá humillado un poquito buen topdeck ¿no? quizás no era necesario jugar eso o sea me lo había guardado en mano antes del ataque y no lo había jugado quizás lo que tendría que haber hecho es no haberlo jugado ¿verdad? y ahora tendríamos una jugada más o sea habríamos hecho el cátaro y esa criatura que no jugué antes bueno este robo no está mal pero él tiene contrachizos ha ganado 5 vidas con la unión antes de hacer camino no quiero jugar la elspeth porque es que tiene contrachizos tiene 2 disipar y tiene mana suficiente para jugarlos así que de momento nada ¿cómo? si hubiese sacrificado el rey Darien ¿cómo me mató el rey Darien? ¿con qué lo mató? ah con la emperatriz no me di cuenta es cierto tienes toda la razón tienes toda la razón el rey Darien tendría que haberlo sacrificado en respuesta simplemente era obvio era obligatorio vamos cierto cierto totalmente esto tiene rebatir pagar 3 vidas le voy a hacer gastar un contrachizo le hacemos gastar un disipar al menos que tenga que gastarse algo de mana para que no pueda jugar las lluvias de recuerdos desde el cementerio que se tenga que gastar el counter gástatelo y así no llega el mana para jugar las lluvias de recuerdos y no robar es cierto es cierto no sé cómo no me di cuenta se me olvidó completamente tenéis razón tendría que haber hecho el rey Darien desde el sacrificado el rey Darien cuando le hizo objetivo y el rival no habría ganado las dos vidas de la emperatriz y además no es una cuestión de era una decisión no, no es una decisión es algo obligatorio el rival habría ganado menos vidas que haciéndolo yo lo hice mal cierto no me di cuenta del rey Darien gracias DuckTalesDJ muy buenas que tal bienvenido totalmente no me di cuenta que jugada más tonta sí, sí el rey Darien tiene una habilidad que es la tercera habilidad que tiene que es muy buena que es sacrificarlo para salvar a tus tokens darles indestructible y anti-maleficio habríamos ganado un turno antes y Dark de la Cua muchas gracias por ese follow bienvenido bueno vamos con la siguiente partida salimos nosotros no tenemos turno 2 pero bueno tenemos turno 1 y turno 3 la mana no es muy buena de todas maneras porque tenemos 3 cartas de coste 3 y eso rompe un poquito la curva de mana del mazo ya sabéis lo importante que es la curva de mana es aprovechar todo tu mana todos tus turnos algo que es aún más importante cuando hablamos de mazos agresivos mazos agresivos es todavía más importante que en mazos que no sean agresivos claro vale al menos hemos robado algo que rellena nuestra curva de mana y él aquí no bloquea bueno supongo que no bloqueará vale siguiente turno yo creo que ya vamos con la veterana del asedio a empezar a poner contadores más 1 más 1 y a molestar se gira todo el mana para jugar durmiente evolucionado malas noticias para él y vamos a jugar tierra y o bien veterana del asedio o bien rey darien creo que es un poquitito mejor la veterana del asedio porque los contadores más 1 más 1 van a perdurar sobre nuestras criaturas y este más 1 más 1 en el momento que nos maten el rey darien pues deja de tener efecto le damos más 1 más 1 a la oficial del alistamiento esa era la idea para que no pueda bloquear con el durmiente evolucionado vale pues el rival está jugando una monoblack entiendo que midrange que las más agresivas no llevan destruy bancos criminal el destruy bancos criminal es una carta un pelín lenta entonces tiende a jugarse en mazos más lentos esto es un problema obviamente en gullecarne spirexiano fíjate como un 3-3 ya te pone un poquito en apuros en problemas que pena no haber robado tierra porque si llegamos a robar tierra si llegamos a robar tierra habríamos podido hacer doble veterano valiente y ya habríamos atacado como que como hubiésemos querido vale contador más uno más uno sobre pues yo diría que sobre la veterana del asedio para que bueno también puede tripular el destruy bancos criminal esta jugada no es sencilla le voy a dar más uno más uno al jotiano vale y voy a atacar con estas dos haciéndolas que peguen cuatro las dos básicamente para que cualquier bloqueo que haga haga lo que haga tripular no tripular etcétera etcétera se enfrenta a una criatura que pegan cuatro vale y se lleve siempre por delante pues alguna carta o sea esta oficial de alistamiento o se lleva por delante el engullecarne spirexiano o se lleva el destruyancos criminal y era lo que quiera él hacer ¿no? ese intercambio bueno le gana tres vidas recupera bastante la posición pero la veterana de la sede nos va a dejar un tokencito de soldado 1-1 que luego podremos potenciar con este doble veterano valiente y tripula ¿de acuerdo? vale bien tripulado Romans buenas noches bienvenido vale vale roba porque no ha robado cuarta tierra y tiene dos seoldreads en mano que quiere jugar inmediatamente por eso ha robado en su fase principal así que el siguiente turno nos va a jugar un seoldread nuestro plan es intentar que nuestras criaturas ya sean tan grandes que le arrollemos le quedan 13 de vida arrollar no en el sentido de la habilidad de arrollar tierra, 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 tierra este cátaro brutal es para su seoldread del siguiente turno ¿vale? que podríamos elevar su coste con pacificador pero prefiero que juegue seoldread y quitárselo con el cátaro brutal yo creo así que vamos con veterano valiente y aquí el rival si no se rinde muy cerca debería estar de rendirse se rindió oye pues este mazo está yendo bastante bien este mazo celestia de humanos de estándard claro que como digo es una mono blanca con un pequeño cambio con un ligero cambio pero es un mazo del suscriptor interesante como mínimo gracias Darkeon aquí hemos estamos jugando con un mazo potentito y que gana las partidas solo o sea es un mazo bueno está demostrando funcionar le damos a jugar una partidita más con este mazo y luego ya cambiamos de mazo y jugamos otro mazo del suscriptor ese es un poco el plan ¿no? bien a ver a qué nos enfrentamos de momento tiene un planeswalker y Zed ¿no? esa era Sajili ¿no? vale es la peor mano posible todas las cartas de coste 4 y 5 del mazo pero todas ¿eh? literalmente esta mano es mulligan y solo dos tierras esta mano es un mulligan de libro madre mía y esta mano es mulligan de manual la anterior era del libro esta es de manual una sola tierra no podríamos jugar prácticamente nada mulligan a 5 dos tierras encima las dos son painlands nos la tenemos que quedar y nos vamos a quitar las dos cartas más caras de la mano y a recibir muchísimos daños por culpa de las painlands esta partida no deberíamos casi ni tenerla en cuenta por el mulligan a 5 ¿no? y el rival juega encima una monorro y tenemos dos painlands las únicas dos tierras no, tres madre mía no me lo puedo creer qué mala suerte tenemos tres painlands vale el rival va a jugar 100% seguro una criatura ¿vale? por tanto Talia ahora no sería importante creo que sería más importante el veterano valiente y Talia el siguiente turno porque yo imagino que para aprovechar Kumano contra Kakazan casi seguro que va a jugar alguna criatura ¿vale? para el contador más uno más uno así que por eso me guardo a Talia y prefiero dar más uno más uno a mi oficial de listamiento e intentar pegar pero os digo que esta partida está perdida porque un mulligan a 5 y nos robamos las tres painlands o sea nos robamos tres painlands contra una monorreda agresiva Peldon con contador más uno más uno como era siempre que reciba daño exilias ahí una cantidad de cartas en la parte del mazo del top del mazo y elige una de ellas y esta primera la puede jugar vale nuestra primera tierra que no nos hace daño buenas noticias jugamos con Talia 2-1 daña primero y voy a atacar lo bueno nos tiene que matar esta Talia ¿de acuerdo? pero Talia hace que los hechizos que no sean criatura puesten uno más así que si nos mata a Talia va a ser a costa de sacrificar todo su turno ¿no? de gastar todo su mana espero todo o casi todo y si decide atacar Talia bloquea súper bien vale 3-2 daña primero a cositas de este estilo las bloquea como como si nada ¿no? esto no puede bloquear por cierto puede ayudarnos un poquito ¡ay! ¿qué pasa ni una moncha que hay? muy buena noche bienvenido ¿has visto que hay una band que es como una azorius pero con darien y la grella? no no la he visto no la he visto pero sí que he visto una band de blink es decir de sacar y meter criaturas de juego y este ataque tan raro no tiene sentido ese ataque porque con una Talia no puede jugar hechizos como mucho puede jugar uno nos mata la oficial de alistamiento en lugar del veterano valiente se ha equivocado además ha hecho misclick o sea yo me he equivocado quizás al hacer ese yo me he equivocado posiblemente al hacer el bloqueo ¿de acuerdo? porque una chispa nos mataba el veterano valiente y perdíamos también a Talia pero ha resultado que el rival se ha equivocado y nos ha matado el bicho que no era importante no voy a bloquearme como 3 ya sé que es mucho contra una mono roja así agresiva y ahí viene una chandrita por 4 de mana pero que no es suficiente porque pegamos 3 y 3 6 y 2 8 hemos ganado la partida no tiene un bloqueador tiene un bloqueador por tanto no hemos ganado la partida complicada decisión complicada yo diría que quizás lo mejor sea simplemente atacar que se queda con uno de vida jugar un bloqueador por aquí al menos un bloqueador que puede matar bueno puede bloquear a este Feldon y tiene 2 cartas en mano 4 de mana y hay una talia en mesa el rival ya digo que se equivocó al matarnos el bichillo ese cometió un pequeño fallo Rubencios por cierto no te he dicho nada buenas noches bienvenido por cierto hemos hecho un Mooligan a 5 en esta partida hemos hecho un Mooligan a 5 vale el rival a la desesperada hace la habilidad del más uno de Chandra que saca una tierra y Chandra solamente puede jugar cartas que no sean tierra porque dice lanzar hechizo no dice jugar carta dice lanzar hechizo así que bueno pues el mazo este es el enseñado de humanos me ha gustado bastante porque básicamente es una mono blanca agresiva con un toque verde original pero me parece original me parece original llevar ese Rey Darien llevar esa Sigarda y hacer que el mazo mono blanco pues no sea tan plano y tan sencillo y que no sea el típico mazo de soldados con azul que es como más la estamos viendo así que bueno un mazo bastante gracioso que espero que os haya gustado y que lo que es